¿Qué es la tormenta tropical Nana? La Conagua informó que el sistema se localiza aproximadamente a 460 kilómetros al este sureste de Puerto Costa Maya, estado de Quintana Roo, con lo que se mantiene la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Puerto Costa Maya hasta Chetumal, Quintana Roo. ¡Gracias!